8.5, La Entrevista Cuando se habla de delincuencia organizada, mucha gente hace primera. La primera referencia que nos viene a la cabeza puede ser todas estas actividades del narcotráfico. También está el tráfico de armas, está el robo de vehículos. Pero hay un delito en materia de crimen organizado que, créanme, lo está afectando mucho al país. Es creciente y preocupa, afecta, entre otras cosas, principalmente, siento yo, a las mujeres. Y por este motivo, es la trata de personas, este delito es la trata de personas. Ante este crecimiento, bueno, pues, se está planeando una Jornada Nacional de Participación Ciudadana para la Prevención de Trata de Personas. En este punto va a participar el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Y tenemos en la línea a su presidente, Luis Guerman. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. David, muy buenas noches y con el gusto de saludarte y de siempre la oportunidad que nos das de hablar con todo el auditorio. Y como tú lo has dicho, Mira, el tercer negocio, y está mal llamarlo negocio porque el tercer delito más grave que comete el crimen organizado, hablando en la generación de recursos económicos, es la trata de personas y es tristemente la esclavitud del siglo XXI en muchísimas áreas. Sabes que a veces creemos que la trata nada más tiene que ver con situaciones de sexo, ¿no? De índole sexual, claro que no. Y no, aparte de lo grave que es la trata de cualquier ser humano en situaciones de ahora sí que como objetos sexuales, pues es también tan terrible como en la explotación del trabajo, la explotación de la niñez, ya está bueno pues el abuso en algún tipo de costumbres. Y por primera vez en nuestro país, 19 organizaciones de todos los estados de la República, es que nos estamos uniendo para hacer una campaña de sensibilización, David. ¿Por qué? Porque tenemos que saber y entender mucho más esto. Entonces, lo primero es que lo podamos difundir, informarnos, generar herramientas. ¿Para qué? Para que como sociedad, como ciudadanos, como personas, como mujeres y hombres, sepamos estar atentos a esto número uno, sepamos estar alerta. Y una cosa importante, siempre hemos dicho que la mejor seguridad es la prevención. Y la herramienta que tenemos como sociedad para terminar con corrupción, con impunidad y con delincuencia es la denuncia, pero la denuncia segura. ¿Para qué? Para que no nos expongamos todavía por estar ejerciendo ese derecho y esa obligación que es la denuncia. Y la otra cosa es que sea muy visible esta necesidad de prevenir la trata de personas desde nuestras propias familias, desde nuestras comunidades, y de nuevo, generar acciones, David, porque uno cree que esto solamente pasa en tierras lejanas, en pueblos aislados, en estratos sociales diferentes al que uno pueda pertenecer, y no, esto pasa en todos lados, en todas partes, sin distingo, de fronteras comenzando, pero en cualquier parte sucede. Y entonces, ¿quién convocó a esto, David? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, y otro gran movimiento que se llama Uno a Uno, Movimiento contra la Esclavitud. Luis, perdón, ¿se reúnen todo esto? ¿Ya tienen el panorama del problema? Ahora, ¿cómo es que la gente, ¿cómo es que ustedes van a llamar a la gente para que participe en esto? ¿Qué vamos a hacer como ciudadanos aquí en el Deremi? ¿Es que va a ser en todo el país? ¿Cuántos estados van a intervenir? ¿19 dijiste? Mira, lo primero, y es lo que les pedimos a todo el auditorio, tengan esta línea nacional contra la trata, que es el 01800553300, o sea, desde cualquier parte de la República, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, saber que tenemos un número en nuestro país, desde para consultar, para denunciar, para pedir ayuda, cualquier situación que podamos ver, es el 01800553300000, repito, las 24 horas, los 7 días de la semana. Los estados que están participando, te los enumero rápido, es Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, la Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, eso no quiere decir, que en cualquier otro estado de nuestro país, la línea funciona, para todos, porque eso es de todos y para todos, y qué es lo que va a llevar, estas campañas, bueno, van, desde, actividades para niñas, y para niñas, geográficas con cuentacuentos, clásicas para sensibilizar, proyecciones del cine, sobre este tema, a llevar a empresas, a sus trabajadores, a que entiendan más esto, definitivamente la discusión en redes sociales, vamos a hacer una rodada también, bicicleta, una caravana de vehículos, va a haber un concurso de videos, y con cortometrajes sobre el tema, y bueno, todo lo que podamos hacer, se está uniendo, el Instituto Nacional de Migración, en Chihuahua, a pasar, spots, radio y televisión, y bueno, pues ahora sí, que nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es la que lleva la batuta, en esta campaña nacional, y pues nada más como sociedad civil, decir que pues tenemos que ser una sola sociedad, y si en algo estamos unidos, pues en esto tenemos que estar doblemente unidos, ¿para qué? para combatir esto, que te digo es terrible David, que uno cree que en nuestro tiempo, en nuestra era, esto ya no existe, y tristemente existe, y existe muy, muy mal. Así es, recuerdo este caso de esta niña, que tenían ayer en un taller, encadenada, y trabajando a fuerza, creo que planchando. Pues este es un caso, y hay otro, que te digo que tristemente, no se hacen tan conocidos, pero que son tan crueles, que a veces, te cuesta trabajo, y quiere entender, cómo es posible que hay gente, que por su cabeza, le pasa, que esto es una forma, de ganarse dinero, de ganarse la vida, es increíble, pero te repito, lo malo, es que sucede, y lo bueno, es que como sociedad, con nuestras autoridades, cada vez, vemos más ese compromiso, y esa voluntad, de no permitir, que esto suceda, en nuestro país, o en ninguna otra parte del mundo, David. Claro, aquí en la Ciudad de México, este sábado 9 de julio, ¿en dónde van a realizar sus actividades, el Consejo Ciudadano? Este, bueno, pues, aquí vamos a estar, en la, terminal de autobuses, Oriente, en la vía Tapo, y también, en la terminal de autobuses, sur, de las 11, a las 14 horas, vamos a tener actividades, para niños, va a haber una exposición, también, de obras artísticas, y pláticas, con todo el público, este, y también va a haber, pues, un, un estante, de fotografías, pues, para que también, bueno, quien vaya pasando, se pueda sacar fotos, y lo principal, que hagamos esta conciencia, y este compromiso, David, para, erradicar, te repito, es la esclavitud, del siglo XXI, así es, es lo que se está viviendo, y es lo que tenemos, que combatir todos, y de ninguna manera, este, permitirlo. Luis Guerman, presidente del Consejo Ciudadano, de la Ciudad de México, nada más ya, para tener, repítenos, el teléfono, en donde la gente, puede denunciar esto, y sentir la confianza, de que va a ser de forma, segura, de que no va a haber, ningún tipo de represalias, que es lo que luego, detiene a mucha gente, a denunciar una actividad ilícita. Bueno, eso siempre, la denuncia, es totalmente confidencial, que a nadie, corre ningún tipo de riesgo, al hablar, y, está siempre protegido, hay, ya muchísimos casos, que felizmente, lo pueden constatar, y es el, 01800, 5533, 0000, 01800, 5533, 0000, y repito, las 24 horas, los 7 días, de la semana, y estén, en donde estén, si saben algo, si ven algo, lo primero, que tenemos que hacer, es comunicarnos, y denunciar. Pues, Luis Guerman, presidente del Consejo Ciudadano, de la Ciudad de México, muchas gracias, qué gusto saludarte, y estaremos pendientes, en esta jornada, contra la trata de personas. Gracias, David, y pues vamos, como siempre, juntos en todo esto, y no hay barrera, que no podamos derrumbar, cuando estamos todos juntos. Gracias, eso sí, gracias, Luis Guerman. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.